Y en esta segunda sesión quisiera hablar ahora sí de cómo traer la presencia del Señor y para esto pues la autoridad es David y tendremos que ir a segunda crónicas acompáñenme entonces a segunda crónicas, o no, primera crónicas como estoy estrenando Biblia todavía no la manejo bien capítulo 15 dice el título en mi traducción dice David lleva el arca a Jerusalén dice David construyó para sí casas en la ciudad de David número uno dispuso un lugar para el arca de Dios recuerden que el arca de Dios, el arca del pacto es la presencia del Señor si yo quiero que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, en mi negocio, en mi casa porque esto no sólo se limita a la iglesia sino en todo lugar lo primero que tengo que hacer es disponer un lugar para la presencia del Señor ya aplicado en nuestras vidas esto tiene que ver con yo tengo que estar preparado para la presencia del Señor y muchos se preparan para entrar a la presencia de Dios aquí en la iglesia y yo quiero animarles a que ya vengan preparados es decir que ya los atrios ustedes ya los tuvieron camino a la iglesia ustedes están ahí en su carro con música de alabanza y a propósito les sugiero un grupo buenísimo se llama su presencia y next wave porque mi querido Álvaro, Alejandro que nos recogió me tenía una cantidad de cantantes buenos pero no sonó ni uno mío ni uno de la iglesia y le dije a usted cómo se le ocurre levantar a alguien como yo y no hágalo al menos de hipócrita y hoy todas las canciones fueron de su presencia oh qué bendición yo amo a este hermano ese es el que debe recoger a todos los predicadores pero cualquier alabanza sirve usted puede poner como hemos oído hoy la música de Betel, la música de Planet Shakers, la música de Hillsong o la música de toda la alabanza que usted vaya camino a la iglesia preparándose ¿sabían ustedes que la nación de Israel cuando iban al templo iban recitando una cantidad de salmos? ahí están, habla de la clase de salmos que ellos usaban para prepararse para entrar a la presencia del Señor pero no sólo se trata de eso, yo quiero que piensen que cuando uno viene a la iglesia es como cuando uno va a ir a visitar a la novia uno se lava los dientes, uno se arregla, uno se viste bien, se pone perfume ¿por qué? porque uno va a tener un encuentro con la persona que uno más ama eso mismo debemos hacer con Dios dentro de la preparación nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados y yo tengo muy claro que todos nuestros pecados ya fueron perdonados de hecho antes de venir usted tiene que proclamar su posición en Cristo porque en Cristo yo ya soy santo, en Cristo yo ya soy perdonado en Cristo yo soy una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero también aunque Dios ya me perdonó yo quiero, yo tengo que reconocer cuando yo he hecho algo que no ha sido de su agrado quien subirá al monte del Señor decía el salmista el limpio de manos y corazón puro que no es vanidoso y sabe amar entonces yo tengo que estar preparado pero también si yo tengo una rabia en contra de otra persona yo tengo que perdonarla la Biblia dice que si cuando vienes a adorar al Señor y allí te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya tienes que ir a restituir entonces eso es lo primero que hizo David dispuso un lugar para el arca de Dios pero en segundo lugar dice le levantó una tienda de campaña esto se refiere a la iglesia podemos alabar a Dios en nuestras casas y hoy con la tecnología que nos ven directamente por las redes sociales la gente es muy tentada a quedarse en su casa y no venir a la iglesia pero no puede ser así, David levantó una tienda de campaña a mí me preocupa mucho los predicadores y ministerios especialmente los de alabanza que no se congregan y a veces me los encuentro por ahí y dicen ¿y cuándo me va a invitar a su iglesia a cantar? no les digo pero yo pienso cuando usted se plante en una iglesia ¿por qué? porque florecerán los que están plantados en la casa del Señor ayer estuve hablando con Steven y nos contaba acerca de lo duro que fue para él estar en Estados Unidos porque sus amigos de la universidad no estaban plantados en sus iglesias iban de una iglesia a otra no han entendido lo que es una familia no han entendido lo que es ser parte de una visión de hacer algo todos juntos y si usted quiere la presencia de Dios el modelo a seguir es el de David en Hechos capítulo 15 el Señor dice que en los últimos días Él va a restaurar el tabernáculo ¿de quién? de David ahí no dice el tabernáculo de Moisés que consistía en las ceremonias y en los sacrificios ni tampoco habla del tabernáculo de Salomón que era una estructura impresionante, impactante no, el tabernáculo de David que era simplemente una carpa en donde estaba el arca del pacto en donde estaba la presencia del Señor ese es el modelo que seguimos pero David se congregaba David amaba la casa de Dios yo no invito ningún predicador que no esté plantado en su iglesia porque la causa de Dios aquí en la tierra es su iglesia hoy hay muchos ministerios sueltos y los hondros son buenos, son necesarios pero Jesús dijo yo edificaré mi iglesia Él no dijo yo edificaré el ministerio de Corson Ministries yo edificaré dijo Él mi iglesia y luego dijo David solo los levitas pueden transportar el arca de Dios pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre solo quienes los levitas no se puede poner en un carro nuevo alquilado ahora esto tiene sus implicaciones y no todas las iglesias están en el nivel nuestro pero nosotros tuvimos una crisis hace unos 15, 20 años y era que los músicos cuando estaban tocando parecían endemoniados y eran muchachos que amaban al Señor pero como ellos tienen que vivir y un músico de que vive pues de tocar entonces les tocaba el sábado tocar en matrimonios tocar en restaurantes y por eso estaban en un ambiente de pecado porque imagínense ahí tocando brinca la cuerda chuchuchurichu brinca la cuerda y luego aquí nuestras canciones y Dios me dijo ¿qué esperas? y Dios me estaba diciendo si son levitas tienen que ser parte de la nómina ¿pero eso implica plata? ah, no sé ustedes no se imaginan cómo cambió nuestra iglesia cuando vimos a los músicos como levitas en el Nuevo Testamento es el ministerio profético apóstoles profetas, evangelistas pastores y maestros pero eso implica pagarlos solo los levitas pueden llevar el arca del pacto en cuarto lugar los que ministran pero también toda la iglesia tenemos que estar ser santos dice versículo 11 David llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas purifíquense y entonces versículo 14 los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor todos los que estamos aquí tenemos que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor pero especialmente los que tenemos que transportar el arca del pacto porque es una gran responsabilidad y yo he visto en nuestra iglesia hay un tiempo de gracia a veces algunos tienen sus luchas y tienen sus caídas y me los cuentan y yo les digo muy bien tienes 15 días si no dejas ese pecado no vuelves a tocar y esa gracia que Dios me ha dado los ha llevado a ser libres pero si después de un tiempo siguen cayendo no podemos usarlos ¿por qué? porque los levitas santos son los que tienen que portar el arca del pacto del Señor y esto se aplica también a los líderes purifícalos dijo el Señor pero en sexto lugar David les dice a ellos versículo 13 la primera vez le dice a los levitas la primera vez ustedes no transportaron el arca del pacto ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios y esto me lleva al punto de la oración si nosotros no oramos ¿qué hago para traer el arca del pacto a la iglesia? ¿cómo esperamos que se manifieste? yo dejé de dirigir alabanza yo creo que hace unos 15 años de vez en cuando lo hago y me encanta es yo siempre digo que Dios me bajó de ser líder de alabanza a ser pastor chichipato porque para mí ser líder de alabanza es lo máximo wow pero cuando yo dirijo la alabanza toda esa semana yo me estoy preparando elijo elijo las canciones las oigo una y otra vez para agarrar todo lo que están diciendo me siento en el piano las toco luego yo mismo las canto al Señor ¿qué estoy haciendo? estoy orando las canciones porque no se trata aquí de ser a performer como hey no para eso tenemos a Justin Bieber se trata es de llevar a la gente a donde nosotros ya estuvimos eso es dirigir alabanza yo no puedo llevar a alguien a un lugar en donde yo no he estado yo no puedo llevar a la iglesia al santo de los santos a tener romance con Dios a ser guerra espiritual a ser lleno del Espíritu Santo a profetizar o lo que sea si yo no lo he hecho primero y David mismo reconoció que su pecado fue no consultar a Dios y por eso murió uno de los hijos de Betz ay bueno no se recuerda murió Ophnis creo que se llama así Ophnis porque David no consultó al Señor pero lo siguiente que dice no consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido por eso Él se enfureció contra nosotros y una vez más yo sé que estoy repitiendo pero tenemos que leer la Biblia que dice la Biblia cuál es el patrón bíblico para llevar a la gente al santo de los santos porque yo he ido a iglesias en donde me llevan allí y allá y yo no sé ni para dónde me llevan cuando predicadores van a la iglesia yo les pido que sean parte de la alabanza pero algunos me dicen aquí sí me quedo en la alabanza pero en otras iglesias no lo hago dice porque es que no entiendo a dónde me llevan y yo no entendía lo que me decían y me ponía hasta bravo con ellos hasta que empecé a viajar y yo voy a iglesias en donde yo digo a dónde vamos porque no tienen un patrón no tienen un sendero y saben porque no tienen un sendero porque no leen la Biblia porque si uno lee la Biblia uno puede elegir muchos senderos yo puedo elegir el sendero del Salmo 23 puedo elegir el sendero del Padre Nuestro puedo elegir el sendero del Arca del Pacto muchos senderos que nos llevan a tener intimidad con el Señor pero luego en séptimo lugar no sé cuál el séptimo tengo el número pero no tengo nada bueno vamos al octavo y es que los músicos tienen que ser asignados y esto lo menciono porque algunos dicen es que a mí nunca me ponen en la alabanza pero es que tienen que ser elegidos y asignados para eso y lo voy a leer versículo 16 David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores y el versículo 19 dice los cantores Eman, Asaf y Etán y miren lo que dice la última parte del versículo 21 y Asaías tenía arpas de ocho cuerdas para guiar el canto y Kenanías jefe de los levitas como experto que era dirigía el canto es que yo vengo del tiempo en donde la gente venía a cantar a ser especiales y decía pues yo no sé cantar muy bien pero esto lo hago para la onda y la gloria de Jehová y cantaban horrible no en la Biblia yo veo que los dones muestran cuál es nuestro llamado si usted tiene el don de cantar usted puede estar en la alabanza si usted tiene el don de predicar usted puede predicar si usted tiene los dones creativos usted tiene que hacer la parte creativa pero los dones confirman el llamado y todo el mundo casi siempre quieren estar en la alabanza pero tienen que ser buenos para eso y nosotros hacemos audiciones permanentes y vienen personas y los oímos cantar o personas que tienen un oído muy afinado los oyen luego los ven interpretar les preguntan tocas algún instrumento y si no les obligamos a que toquen un instrumento porque muchos hay tan lindo cantando pero no tienen idea de la guitarra aprenda mi hija porque lean lo que dice aquí eran entendidos en eso el pianista necesita saber que el que está aquí tiene alguna idea de la progresión musical de la melodía o del ritmo si no tiene ritmo es muy difícil porque pasamos de cuatro cuartos a seis octavos y se confunde supremamente importante que lo hagamos bien así como un predicador se esfuerza por predicar los músicos las voces tienen que también desarrollar ese arte yo no soy gran cosa yo digo que soy una estratega ni siquiera soy un gran predicador yo aprendí a predicar porque soy una estratega y como estratega me di cuenta que era lo que la gente necesitaba oír porque en mi tiempo cuando yo era niño predicaban mensajes que no servían para nada yo recuerdo estaba sentado ahí decía a mí de qué me sirve eso y comenzaba pensar cómo se debe predicar y como no había nadie para hacerlo me tocó a mí hacerlo lo mismo con la música no yo viajaba cuando Dios comenzó a restaurar el tabernáculo de David yo viajaba con esos ministerios musicales y yo les traducía y yo quería traerlo a la iglesia pero no había nadie para hacerlo y dije pues lo voy a hacer y ahí con lo poco durante muchos años lo hice pero hoy que tenemos músicos tremendos como el yerno del pastor y tenemos cantantes tremendos que lo hagan ellos pero los que lo hacen tienen que hacerlo bien ¿sabían ustedes que hay un salvo que dice hacerlo bien? para la honra y la gloria de Dios es hacerlo bien luego nos devolvemos un poquito al punto 9 después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella toda la iglesia juntos y como dije en mi mensaje anterior para que estemos juntos ¿qué tenemos que hacer? llegar a tiempo dígale el que está a su lado mañana llego a las 10 en punto ¿a qué hora es el culto? perdón no, no lleguen a las 10 a las 11 y a las 8 mañana a las 8 me vas a ver aquí y a las 11 ¿para qué? para que los de alabanza nos lleven a una dimensión que nunca antes hemos visto y los que no están acá van a decir wow que está pasando pero luego el punto número 10 versículo 25 muy alegres David los ancianos de Israel y los jefes de mil fueron a trasladar el arca del pacto desde la casa de Obededón y aquí que vemos que nosotros los pastores nosotros los líderes tenemos que dar ejemplo cuando entré yo vi que había un aviso en cierta sección donde dice que todos ustedes son los líderes ¿eso qué quiere decir? que si el que diría en la alabanza dice que salten hay de que no salte hermano si el dice que hay que gritar como locos hay de que no griten ¿por qué? porque la iglesia solo va a ser lo que nosotros hacemos ¿cómo lograron? pregúntan me preguntan a mí que su iglesia sea tan adoradora porque yo di ejemplo ahora a mí no me costó dar ejemplo porque soy un adorador me encanta pero a veces estoy cansado y aún así la he hecho con toda que sea tan adoradora